No, yo no quiero cambiar mi color natural de cabello. Solo quiero darme más vida, que llame la atención, ¿no? Casting de L'Oreal, resalta tu color natural y le da reflejos, disimulando tus primeras canas. Casting da luz a mi color. Click, color y adiós canas. Casting no tiene amoníaco, no maltrata tu cabello. Es suave, natural. Mi color era aburrido, ahora tiene un brillo genial. Casting de L'Oreal. Nadie lo sabrá, todos lo notarán. Gracias.